Sí, la verdad que sí, logramos hacer el gol al principio y bueno, y después creo que marcamos bien, tuvimos mucho orden y actitud sobre todo. Nos estaba pasando más o menos lo que le pasa a San Martín, una cuestión de la cabeza, creo que San Martín tiene un equipazo, pero muchas veces el fútbol es un estado de ánimo, a nosotros nos estaba pasando eso, nos viene bien el triunfo este y bueno, creo que San Martín tiene un gran equipo y va a salir adelante. Veíamos en los cambios que, bueno, pusieron todas las canteras allí al frente, también para que se sientan parte de este renacer, de este triunfo, ¿no? Sí, tuvimos la desgracia de que seleccionaron dos delanteros y bueno, los que es Jordanino, Beltritti, después entró Martín, son jugadores que están en la tercera división y bueno, están para jugar, obviamente que no hay que apurarlos, pero despacito van a ser el futuro de San Basilio. Bueno, a pensar ya en el próximo, ¿no? Sí, sí, a pensar en Ateneo, que es un partido complicado y bueno, terminar lo más alto posible es lo que buscamos.